Me despido de ti y lo hago sin dolor, aunque te quiera más que nunca. Desde que se acabó, terminamos trachados repartiéndonos la culpa. Me aferré a lo que me diste porque valiente me hiciste, y aunque a veces se nos fue a dar las manos, tú fuiste quien me enseñó a creer en mí, aunque puede que ese mil no siempre fueran acertados. Me enseñaste a romperlaces que me andaban a existir sin que me dieran, tú me diste tantas cosas, y aunque a veces te fallaran las maneras, fuiste siempre mi bastón cuando no veías a vida, unas alas de cartón que nunca vuelven, pero menos no fingía fuerte. Viste lo que le faltaba, no te vas porque sois uno, hoy solo soy el pintor que firma y guarda su voz, la guardaré en un rincón, bajo mi castillo. Y sé que juntos construimos, desde que eramos niños, sé que lo entenderás, porque en el fondo lo sabes. Hoy mejor son realismo para pintar paisajes, y aunque el mío es urgente, la carta es irrevigente. Tú me enseñaste a vencerme a timidez, tú me enseñaste a mirar a los ojos, pero fallabas en contar hasta diez, y darte cuenta de que hacías tan rullos. No pienses ni por un momento que no voy a echarte nunca más de menos, pero es difícil que nos veamos, porque ahora vivimos demasiado lejos. Y yo siempre te voy a estar, eternamente agradecido, por esas cosas que sin ti yo solo por mi fuerza nunca había perdido. Y sabes muy bien que no es triste, por mucho que sea despedida, la cura solamente existe, se hace su herida. Viste lo que me faltaba y no te vas porque solas, pues solo soy el pintor que pinta igual a su boca, la guardaré en un rincón, el mejor de mi castillo, desde que nos construimos desde que éramos niños, sé que lo entenderás porque no te vas. Hoy tenemos un realismo para pintar paisajes, lo que le pido es urgente, y aclararte es irrevigente.